Integrales, varios ejercicios en miscelánea. En este video nos han mandado al canal, nos han mandado estos ejercicios, los cuales vamos a resolver. Entonces vamos a ver exactamente cómo aplicarlos. Recuerden que nos pueden mandar algunos días, dedicaremos en la semana, se dedicará un día para resolver ejercicios que nos manden directamente los suscriptores. Entonces vamos a avanzar. Tenemos dos integrales y esas dos integrales nos dicen, primero hay que identificar, siempre es importante diferenciar el diferencial al cual me están pidiendo la integral. ¿Qué quiere decir el diferencial? Que si me están pidiendo diferencial m, tengo que tomar dicha letra como la variable integral. Entonces acá tomaría yo, en cada uno de estos términos, tomaría yo esta como la variable a integrar. De tal manera que todo lo que no sea m se tomará como constante, forzosamente. Entonces recordemos que cuando tengo términos en suma, como tengo aquí varios sumandos y restandos, lo que se hace es separar cada integral. Es decir, tengo que colocar el diferencial m multiplicando a cada uno de las integrales que están aquí. Si nos damos cuenta hay cuatro sumandos, entonces necesito cuatro integrales distintas. Esta integral, como está aquí m, entonces 7a cuadrada x es constante, entonces va para afuera. 7a cuadrada x va para afuera. Integral, nada más subraya la m y diferencial m. Luego viene m cuarta, es la variable, entonces lo que no está encerrado, lo que no está subrayado es constante. Entonces las constantes y las integrales van para afuera. Si nos damos cuenta aquí la constante está siendo incluso la variable x. Entonces me quedaría m cuarta, diferencial m. Aquí me quedaría 3a cúbica afuera, x séptima, integral y aquí raíz séptima de m quinta, lo podríamos poner como m a la 5 séptimos, utilizando la regla del exponente fraccionario y diferencial m. Y luego tendríamos más x cúbica, que es constante, porque no contiene nada de m, integral diferencial m. Así me quedaría. Vean que todo lo que se va a integrar, es decir, todo lo que debe de estar dentro del signo integral, debe de ser la misma variable del diferencial. m, diferencial m, m cuarta diferencial m, m a la 5 séptimos diferencial m. Y aquí nos tenemos, entonces me queda así, diferencial m. Ahora entonces podemos ya resolver cada integral. La primera, bueno, ya vemos que esto es constante, 7a cuadrada x. Integral de m sería, la regla de la potencia sería m cuadrada sobre 2. Entonces me quedaría así. Ahora viene el que sigue, sería 8a cuadrada raíz cúbica de x. Y resolviendo la integral de m cuarta me quedaría m quinta sobre 5. Así. Luego viene esta parte, me quedaría más, más, sería 3a cúbica x séptima y m a la 5 séptimos. Recordamos que hay que emplear la regla de la potencia. Entonces esto que sería, 5 séptimos más 1, el 1 lo puedo ver como 7 séptimos, para que me quede 5 y 7, 12 séptimos. Entonces me quedaría m a la 12 séptimos, ¿sí? Dividido entre, recordamos que es 12 séptimos. Pero aquí se puede aplicar regla de la división en las fracciones. De hecho puedo aplicar aquí tercera, me da 1, no se pone, y tercera de esto me da 4. Y el 7 entonces pasaría arriba en la parte de arriba multiplicando. Ahí está. Si no se entiende este paso, traten de hacerlo desarrollándolo poco a poco para que ven exactamente por qué nos sale este resultado, ya simplificándolo y ordenándolo. Y luego aquí me queda constante que es x cúbica, integral del diferencial m, pues es m, la integral de eso. Como es una integral indefinida, recordamos que al final se debe de poner la constante más e. Y aquí quedaría ya la primera integral, siempre y cuando estas sean las condiciones. Vamos ahora con el ejercicio número 2. Aquí tenemos una, normalmente cuando hay paréntesis, y estos paréntesis tienen un exponente demasiado grande, para no tener que hacer el desarrollo del exponente, decir todo esto a la doceava, lo cual sería un trabajo muy grande, llevaría mucho tiempo. Lo que podemos hacer es utilizar un artilugio de integración. En este caso el artilugio se llama cambio de variable o sustitución. ¿Qué es el cambio de variable? Es agarrar lo que está dentro del paréntesis como una variable u. U esto es igual a 4 menos x cuarta y luego aplicar el diferencial u. Derivando esto me quedaría, derivada de 4, 0, derivada de menos x cuarta me queda menos 4x cúbica diferencial x. Y luego despejamos el diferencial x. Me queda de u y el menos 4x cúbica está aquí multiplicando, entonces lo pasamos dividiendo. Ahí está. Ahora con esto, gracias a este artilugio me va a permitir hacer el cambio de variable. ¿Cómo nos quedaría el cambio de variable? Nos queda, voy copiando la integral, 2x cúbica, y lo que está en paréntesis ya no lo pongo así, sino lo pongo con su nueva letra, que es u. Me quedaría u a la doceava. Y el diferencial x también lo cambiamos. Lo sustituimos por lo que equivale. Entonces en lugar de poner dx, ponemos a lo que equivale el dx. De u entre menos 4x cúbica. Si simplificamos, x cúbica y x cúbica se cancelan. Esto me queda mitad 1 y mitad 2. Entonces abajo hay 1, perdón, abajo hay un 2. Entonces me quedaría menos 1 medio, si nos damos cuenta, y es una constante que va afuera. El 1 aquí pasa arriba, el 2 está abajo, entonces se mantiene, y este signo hace que la fracción se mantenga negativa. Entonces me quedaría menos 1 medio integral de u a la doce diferencial u. Y ya tengo la integral con una letra y su diferencial es la misma letra. Ahora entonces podemos ya resolver la integral. ¿Cuánto nos quedaría? Me quedaría menos 1 medio. Aplicando regla a la potencia me quedaría u a la trece sobre trece, recordando esto, más una constante de integración. Pero esto obviamente se puede integrar, bueno, se puede más bien ordenar. Entonces esto como me quedaría menos 1, 2 por trece me quedaría menos 1 veintiséisavo de u a la trece más la constante de integración. Pero para retornar el valor de la manera correcta, si esto de aquí me quedaría menos 1 veintiséisavo y u equivale a cuatro menos x cuarta. Entonces en lugar de u retornamos el valor del valor de la variable u. Y esto sería a la trece más una constante de integración. Y así nos quedaría resuelto este ejercicio. Ahora separamos aquí las otras dos ejercicios de integrales. Tenemos este. Normalmente cuando tenemos fracciones, como aquí, es decir, cocientes, la primera idea es intentar hacer u el denominador. Es decir, esto de aquí abajo. Hacerlo u. Es decir, utilizar cambio de variable o sustitución. Entonces vamos a hacer e intentar hacer eso. U esto es igual a cinco x cuadrada menos tres x más dos. Y después viene derivando u. Me quedaría derivando esto. Me queda diez x menos tres. Y esta es su derivada, pues es un cero. Entonces esto es por el diferencial x. Porque acabo de derivar del lado derecho con respecto a x. Ahora el paso, recuerden, es despejar el diferencial x. Lo cual me queda así. Du entre diez x menos tres. Ahora vamos a hacer el cambio de variable. Aquí. Arriba tenemos un treinta x menos nueve. Entonces lo dejamos. Abajo esto ya lo hicimos u. Siempre hay que hacer u el denominador. Entonces me queda así. Y el diferencial x lo cambiamos. ¿A qué es igual el diferencial del x? Es du sobre diez x menos tres. La idea es que siempre en este paso se cancele algo de abajo con algo de arriba. Con respecto a las x. Para que me quede todo en términos de u. Entonces nos damos cuenta que no son iguales. Pero tienen algo en particular. El término de arriba, si lo factorizo, me queda de la siguiente forma. Factorizando aquí, el factor común es un tres. Entonces me quedaría tres. Sería treinta entre tres, pues me da diez x. Menos nueve entre tres me da a menos tres. Es decir, aplicando una regla de factor común, esto de aquí lo puedo factorizar tal como lo tengo justo arriba. Y ahora sí. Diez x menos tres y diez x menos tres. Diez x menos tres que multiplica arriba. Y este que divide me queda así. Entonces me queda tres integral de diferencial u arriba sobre u. Y sabemos que esto tiene un resultado. Es el logaritmo natural. Logaritmo natural de u más c. Pero sin embargo el resultado correcto es retornando el valor de u. Tres logaritmo natural del valor absoluto y u vale todo esto, que es 5x cuadrada menos 3x más 2 más la constante de integración. Y aquí está. Así nos quedaría este ejercicio. Ahora vamos con el ejercicio del lado derecho, el cual parece ser un poquito más elaborado. Entonces voy a tener que borrar esto para poder avanzar sobre este ejercicio. A simple vista no encontramos un patrón donde nos diga que podamos resolverlo por integración por sustitución, tal como en los dos casos últimos. Lo primero que podemos ver es que hay un 7. Entonces este 7 abajo es una constante. Entonces la podemos sacar y saldría como un séptimo. Recuerden, este 7 sale como un séptimo. Si está abajo. Si está arriba sale como 7 nada más. Entonces ahora tengo una función algebraica que multiplica a una función logarítmica. Entonces esto nos quiere decir que cuando hay productos, casi siempre, casi siempre, la regla es poder hacer por integral por partes. Entonces no nos queda más que hacer la integral por partes. Recordemos la fórmula de integral por partes es u por v menos v diferencial u. Así nos quedaría. Entonces vamos a ver quién va a ser u y quién va a ser v. En el caso de los logaritmos naturales siempre traten de agarrar los logaritmos naturales como u para que todo lo demás sea tomado como diferencial v. Es decir, lo que está en naranja será diferencial u. Entonces vamos a partir desde ahí. U sería igual a logaritmo natural de 5x sexta y derivamos u. Entonces la derivada de un logaritmo natural es su derivada del argumento dividido entre el argumento. Su derivada de esto me quedaría 30x quinta dividido entre el argumento que es 5x sexta. Como acabo de derivar pues me queda diferencial x. Y podemos ahí simplificar si nos damos cuenta. 30 entre 5 pues me da 6. Entonces aquí me quedaría 6. x quinta arriba y x sexta abajo pues se cancela aquí 1 y acá se cancela todo prácticamente para que me quede 6 sobre x. Así. De esta forma. Ahora, el diferencial v lo estamos tomando aquí como 2x diferencial x. Aquí tenemos que hacer lo contrario, no derivar sino integrar para encontrar v. Entonces la integral de 2x sería, pues es muy fácil, es 2 e integramos x, sería x cuadrada sobre 2. Lo cual se cancela el 2 y me queda únicamente x cuadrada. Entonces lo puedo ver así. Solamente como x cuadrada. Ahora, ya que hice esto, entonces gracias a estos cuatro datos me va a permitir aplicar y emplear nuestra fórmula de integración por partes. Entonces aquí está, integración por partes. Aplicamos u por b, que son siempre estas así, es x cuadrada por logaritmo natural de 5x sexta. Siempre va primero el valje hebraico y luego va las funciones más complejas. Así. Luego viene menos, me dice, integral de v, v, que es x cuadrada. Ahí está. Multiplicando al diferencial u. ¿Quién es el diferencial u? Es todo esto. Entonces tengo que ponerlo así. 6 sobre x, diferencial x. Así. ¿Ok? Entonces, acá ¿qué podemos hacer? Pues si nos damos cuenta, todo queda en la parte de adentro de la integral. x cuadrada sobre x, pues me queda x. Entonces me queda integral de x. Este 6 es constante, entonces pasa para afuera y me queda el diferencial x. Y listo. Nos damos cuenta que gracias a este método podemos encontrar la solución de manera fácil. Sea 6. Integral de x sería x cuadrada sobre 2, más una constante. 6 entre 2 se puede simplificar. 6 entre 2 nos da 3. Entonces me quedaría menos 3x cuadrada más la constante de integración. Simple y cuando sean integrales indefinidas. Y ahí está. Ahí tenemos el último ejercicio que nos enviaron de este paquete de integrales. Entonces recuerden que este beneficio, este tipo de video, lo pueden, me pueden mandar los ejercicios siempre y cuando formen parte de miembros del canal. Al momento de formar, a partir de febrero, miembros del canal formará a ser parte de uno de los beneficios. Es que al ser miembros del canal, entre otros, es que podrán mandarme ejercicios y yo podré hacer videos con sus ejercicios respondiendo a sus dudas. Entonces, si les agrada el video, suscríbanse al canal y regálenos un like.